Si usted le quiere hacer los trámites para contar con una casa digna por medio del bono de vivienda, Inversiones Herrera lo espera para brindarle la mejor atención. Esta empresa, ubicada en San Isidro del General, está a su disposición para realizar las gestiones necesarias para que pronto tenga un lugar propio y mejores condiciones para vivir. Noel Herrera, propietario, dijo que cuentan con diferentes opciones para la clase media y baja. Sentimos la necesidad de que la gente compra un lote para tener su casa, no para dejarlo ahí. Entonces empezamos a buscar la forma de tenerles todo completo a la gente. Hoy en día podemos vender un lote y realizarle trámite de bono completo, darles la casita completa con la modalidad llave en mano. Entre los servicios que ofrecen está el bono de vivienda con llave en mano, con casas diferenciadas. Además hacen construcciones, remodelaciones y venta de lotes. Nosotros tramitamos bonos de vivienda para clase media, clase baja y también asesoramos lo que son créditos, tenemos lotes para la venta, lo que es construcción con créditos que no tenga que ver con bono. Aparte también trabajamos lo que es, asesoramos en lo que son los créditos para la persona, qué sé yo, que ya tal vez no califica para bono, pero va a adquirir un crédito de 50 y algo millones hacia abajo. Para la construcción de esa casa también se aplica lo que es la declaratoria de interés social, que a esa se le hace un descuento en todo lo que son timbres del colegio de ingenieros, permisos municipales, pólizas y todo eso. Son una empresa consolidada que permite darle confianza a sus clientes, tanto así que actualmente tramitan 10 bonos de vivienda cada 20 días. Esto permite que quienes los buscan sepan que pueden creer en el servicio que ofrecen. Tramitamos 10 bonos mínimo cada 20 días, estamos llegando a los 16 cada 20 días y eso a la confianza que la gente nos ha acogido por el trabajo que hemos ido haciendo. Si la gente entra a la página de Facebook, va a ver que las casas que nosotros hacemos de bonos no son las casas ordinarias, las de antes, sino que se va a encontrar un trabajo totalmente diferente. La gente escoge los diseños, pinturas, la gente escoge todo con nosotros. El trabajo 100% garantizado, un trabajo fiel a lo que ofrecemos, a veces damos más de lo que ofrecemos y todo con calidad. Principalmente podemos llevar a un cliente a ver las casas de nosotros, siempre nos gusta que vaya y vea el trabajo antes de que nos diga que sí. Inversiones Herrera está ubicado frente a Marisquería Don Beto en San Isidro de El General. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para la gente acercarse a tramitar con nosotros, realmente hacemos un trabajo con la mano en el corazón. Recordar que el bono es de ustedes, no es de nosotros, nosotros únicamente somos administradores y ayudamos con los trámites, asesoramos y hacemos las cosas para ustedes realmente con la mano en el corazón. También cuentan con el bono diferido, donde por 15 millones de colones hay una tasa de 10 mil colones por millón. Si desea mayor información, pueden llamar a los números telefónicos 4702-3864 o bien 8573-5330.